A propósito de lo de David Ortiz, me informan por ahí que se le había advertido al mismo que su vida corría peligro porque parece que según los rumores, porque no se ha esclarecido realmente que fue lo que sucedió, la joven con la que supuestamente se estaba conociendo es una mujer que tiene una relación con un narcotraficante y si algo tienen los narcotraficantes señores, es que el respeto lo mantienen con una cosa y adivina con qué es, con la sangre, con la muerte no te metas con una mujer que tú sabes que tiene una pareja y que para colmo esta pareja es una persona que brega con drogas, que brega con corrupción, porque son personas que son capaces de todo en ese mismo detallito, tú que tienes más conocimiento que nosotros, ese pleito que se armó a esa mujer que yo vi peleando, hablando solo como yo, me dijeron que Supuestamente, una se llama Fari, que si no estoy equivocada, es una amante que tiene un hijo con David Ortiz, que hace mucho tiempo, y Yaribel, que me parece que es la joven que aparece con que se le sube la falda, pues es la que tiene la relación con David Ortiz y supuestamente con un narcotraficante Ah, pero entonces lo de David, la gente está... Pero señores, estamos hablando que el país está violento, son conjeturas, pero supongamos que eso es cierto, estamos hablando que hay violencia en el país, que hay inseguridad pero entonces, si tú eres una persona pública, si tú eres una persona coherente, tú también tienes que saber que dentro de ti tiene que haber una moral, tiene que haber un comportamiento Y que ese manejo, bueno o malo, o más o menos que tú tengas, va a tener consecuencias porque a veces las personas nos creemos tanto, y yo no voy a decir nada del Big Papi porque es una persona sumamente querida, sumamente buena y solidaria con la gente, pero a veces nos creemos tanto y nos dormimos en los laureles y eso va a tener consecuencias como lo de ahora por el hecho de que tú seas tan famoso, no significa que tú puedas tomar cualquier mujer y que no va a tener consecuencias Bueno, de ese mismo, vamos a dar detalles de eso y de lo que se ha estado diciendo más adelante unos trabajos video tras video que tenemos aquí, pero el equipo de Cachicha hizo esta tarde y se publicó un videíto resumen de lo que entonces más amplio y con datos interesantísimos que no se han dicho en ningún medio, vamos a tener a las 8 y 15 de la noche pero mientras tanto, aquí está el video, ¿verdad que sí, Jumbeyes? Vamos a verlo Dale para allá El Mundial de Vázquez amanece conmocionado con la noticia de que este domingo 9 de junio el pelotero de Grandes Ligas y orgullo dominicano David Ortiz fue herido de bala mientras se encontraba en el Dial Bar and Lunch ubicado en la Presidente Vázquez en Sancho Sama, Santo Domingo Oeste lo que parecía ser una noche de amigos o un ambiente social y relajado se convirtió rápidamente en una pesadilla. El ex pelotero de los Red Sox de Boston llegó al bar a compartir con varios amigos, entre los cuales destacan el animador Joel López y el exponente Urbano Secreto, quienes postearon fotos y videos del encuentro que prometía ser una grandonche sin imaginarse que la suerte de ellos cambiaría drásticamente. A las 8 y 50, las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento exacto en el que se ve al ex pelotero tranquilamente sentado cuando de repente se ve llegar a un individuo armado que se acerca y dispara a David Ortiz por la espalda, cuya bala salió por el abdomen impactando la pierna del comunicador Joel López, quien estaba a su lado. En esas fracciones de segundo, el caos se apodera de las personas, quienes corren para alejarse del lugar mientras Ortiz yace en el piso herido. El individuo fue identificado como Edi Vladimir Félix García, quien recibió una golpiza por parte de las personas que se encontraban en los alrededores. Fue el padre de David Ortiz quien más tarde le informaba a la prensa sobre el estado de salud de su hijo y de la intervención quirúrgica a la que sería sometido en la clínica Abel González. El director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, informó que no se trató de un robo y están investigando los motivos del hecho para tratar de esclarecer y someter a los culpables a la justicia. Tanto medios nacionales como internacionales se han hecho eco de lo sucedido con Ortiz. Mensajes de apoyos de sus amigos, compañeros como Pedro Martínez, periodistas y figuras del medio deportivo y el público en general están pendientes de su pronta mejoría. Por otro lado, el comunicador Joel López también se encuentra fuera de peligro, como ha informado su esposa, la también comunicadora, Lisa Blanco. Según el periodista Enrique Rojas de ESPN, le confirmaron que a David Ortiz tuvieron que extirparle parte de los intestinos, el colon, sacarle la vesícula en una operación que duró seis horas y donde el hígado recibió daños. Se mantiene en observación y ahora la familia como la sociedad exigen justicia. Regresamos y regresamos. Aquí estamos. Bastante, bastante lamentable eso y wow, qué consternación, qué impotencia. Para mí no fue ninguna coincidencia. Ciertamente Big Papi es un hombre inconfundible que se nota entre la multitud. Ciertamente eso fue planeado y fue directamente para él. Sí, así se ve en el video. Y señores, ¿qué pasó con la seguridad del Big Papi? Porque todos estos peloteros no. Traen siempre, andan con ellos siempre, aunque sea, aunque no es un seguridad, siempre andan dos lambones, siempre amigos y que andan ahí. Es que David siempre ha ido al dial, que un saludo para Alvin Asiático, ex cuñado mío por cierto. Él siempre iba ahí junto a Secreto, que será como que su lugar usual de ir los domingos a compartir entre su gente querida. Entonces, si tú estás acostumbrado a ir a un sitio, todo el mundo sabe que tú estás ahí y tú eres alguien como el Big Papi, lo menos que él se va a imaginar es que alguien va a ir a remeter en contra de él. Orlando, repítele, Orlando, repítele el video donde David es herido y para que vean cómo dejan solo, solo este pobre muchacho herido de muerte. Pero tú sabes muy bien que no es que lo dejaron solo porque sí, el momento que habla, la fracción de esos, de esas milésimas de segundo, eso que pasa en ese momento, los nervios, la confusión más bien. Entonces, Luis, si a ti te están pagando para tú asegurarle la vida a una persona, el momento que te dice que tú tienes que salir corriendo. No, porque quizás en ese momento la seguridad de él no estaba, no es la que estaba rodeada ahí. La seguridad se entró después. Lo que estamos hablando de lo que salieron ahí corriendo fue el mismo secreto, yo el López y eso, pero es por la confusión. No, obviamente, porque no sabe lo que está pasando en ese momento. Yo lo que te hace es que por lo menos una persona andaba con David. Una persona andaba con él. Sí, claro, claro. Porque siempre anda con una persona, un asistente siempre. Pero es que como estamos mirando ahí el círculo de las sillas y el círculo de la mesa, no pueden estar encima de la mesa. Y lo que nosotros estamos mirando es ese momentito nada más. Es juidero. No, lo que miramos fue el juidero con el... Pero tú no viste detrás lo que la cámara no captó, cómo la gente... Ah, míralo ahí. Exactamente, míralo ahí. Ahí está el Big Papi, mira. Ahí está rodeado de amigos, de amigos. Joel, secreto y Big Papi. Y tiene que haber... Y de este lado, mira de este lado, es donde está... Mira el tipo disparando. Ahí pasó. Mira el tipo disparando atrás, míralo, se ve parado, míralo ahí, velo. Ok, entonces ahí, en el momento y la confusión, míralo ahí, incluyendo la caída de David Ortiz... Mira, mira, todo el mundo se va, todo el mundo se va y lo deja, lo abandona, míralo ahí. Mira Mamola, hay que estar ahí, en ese momento, para saber por qué usted salió corriendo. Bueno, yo te digo, bueno, que hay que estar en el momento. Mira, si tiene seguridad, ese era el momento para que la seguridad protegiera, ¿no? Y cómo fue todo tan rápido. Ah, ya está aquí. Sí, está la llamada del manager de Raulín Rodríguez. Digo, el artista. Bueno, entonces a la gente que se quede con nosotros, que a las 8.15 tenemos un trabajo de cobertura, de Cachicha, de paso a paso, las fotografías, las imágenes, unos datos importantes que no se dicen en ningún medio, lo tenemos nosotros aquí en exclusiva a las 8.15. ¡Suscríbete al canal!